Quería ver cómo quedó el aula, cómo había quedado todo. Aula nueva, reacondicionamiento de instalación de gas, ampliación del sector administrativo, impermeabilizaciones completas de cubiertas, reconstrucción de muros medianeros. En principio es una alegría, porque tiene que ver con que más de 40 chicos que no estaban en el sistema educativo hoy están. También permite que los chicos tengan el jardín a clases en un ambiente que los está esperando y que es propicio para el acto educativo, con lo cual, si lo tengo que resumir en una palabra, es una gran alegría, la verdad que sí. Nosotros trabajamos articuladamente con el municipio, nos apoyamos en ellos y el trabajo es siempre en equipo. Tener un espacio de trabajo donde se lo pueda habitar y se pueda garantizar que haya clases, eso es para todos una gran bendición, una alegría y es para disfrutar.